Hola amigos, pues estamos aquí en la ciudad de Querétaro, como ya seguramente vieron en las redes sociales y a los que no, tuvimos un problema mecánico con el coche y ya no pudimos terminar el día. Desafortunadamente, pues esto termina nuestras esperanzas de poder ganar la carrera Panamericana. Ahorita estamos enfocados en poder terminar la carrera. El equipo va a trabajar toda la noche, ya hay mucha gente trabajando en conseguir las refacciones que necesitamos. El problema es grave, todavía no sabemos si vamos a arrancar el día de mañana. Y pues bueno, este es un mensaje para pedirles todo su apoyo y informarles que trataremos de terminar la carrera. Estamos haciendo todo lo posible. Ya inclusive alguien nos ofreció un coche para poder terminar. Y pues bueno, quiero agradecer las muestras de apoyo de toda la gente que nos ha escrito y sumado a este apoyo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana los veo y ojalá podamos arrancar mañana. Gracias. Gracias.